hoy estamos a 21 de febrero del año 2020 y estoy en una tierra muy hermosa de nuestra geografía colombiana la macarena meta esto es una hermosura lo podemos decir así estoy en un establo en un corral bueno como se llame o como le digan esto me trae a la memoria en los años 80 90 donde nos reuníamos hermanos a celebrarle culto a dios y no importaba la distancia hoy estoy aquí y me trae a la memoria y he querido grabar este vídeo para compartirlo a cada uno de mis seguidores en las redes sociales y a cada uno de los hermanos y amigos que puedan verlo aquí a mis espaldas están unos hermanos de la macarena meta dios les bendiga el pastor que es mi suegro el hermano álvaro la hermana fanny los hermanos que están a mi espalda y es una enorme bendición yo tan pronto miré este lugar les digo que sentí nostalgia pues al acordarme también y trae a mi memoria los años hermosos cuando recién bautizado íbamos a las vigilias a las campañas a celebrarle culto al señor y no importaba el lugar mire les muestro el piso vea tenemos piso de tierra donde ordeñan las vacas donde esto es un establo donde hacen los quehaceres o más bien el trabajo las personas que viven acá ordeñando sus vacas en las horas de la mañana y aquí mismo vamos a tener el culto para dios y es lamentable como en las ciudades con templos hermosos con pisos bellos de cerámica en fin y de repente no van a los servicios o a los cultos este vídeo lo hago para llamar quizás la atención o quizás la atención más bien a las personas o hermanos que quizás no van a un servicio en la ciudad y mire cómo estamos nosotros aquí de felices yo quiero escuchar un saludo de el pastor de la macarena el hermano álvaro humoa ruiz quien está aquí que él va a celebrar el culto ahora más tarde voy a también a grabar unas fracciones del culto y bueno qué bendición hermano álvaro dios lo bendiga amén hermano álvaro estoy esperando la hora para darle inicio al culto esperando la gente que viene al culto aquí nos reunimos en este establo para celebrarle al señor culto y para que muchos que vienen a oír la palabra del señor también puedan arrepentirse ni seguir el evangelio que es el único medio de salvación amén hermano álvaro aquí está la maná fanny maná fanny unas palabras dios la bendiga bueno de verdad que por primera vez estoy en este lugar me ha aparecido un lugar hermoso donde vamos a escuchar palabras de dios donde la gente está llegando estamos esperando más amigos que vienen para el culto y de verdad que es de grande bendición poder estar en este lugar amén hermana fanny y las hermanas la hermana tenemos la hermana la hermana lina la hermana farid el hermano ferney ferney allá está el niño véalo allá está mikiando pero está todo lindo está hermoso y tenemos aquí al niño también los de la finca es una bendición la bebé la señora la ama de casa la señorita el bebé tenemos al hermano benito el hermano benito y al hermano alonso sánchez el hermano alonso sánchez bueno qué bendición este este vídeo lo compartimos y aquí nos han invitado a un sabroso asado de chivo allá lo pueden ver allá está el fondo ese es el asado de chivo ya comimos gracias a dios y a los que nos han invitado bueno mil bendiciones para que se den cuenta de que dios está en todo lugar dios les bendiga bendiciones a cada uno de ustedes